Información de último momento, dice que hace algunas horas habría descarrilado un tren en la zona de Metán. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con nuestro colega Rodrigo García. Rodrigo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Fabián? Muy buenas tardes. Sí, así es. Nosotros nos enteramos a la mañana de hoy de este accidente que habría ocurrido muy cercano a la medianoche. Se trata de una formación que une la ciudad de Metán con Barranqueras, el ramal C12. Una formación que transportaba cemento en vagones que todavía están precintados. No había resistido las vías, el paso de este pesado convoy y terminó descarrilando a 6 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Metán. Hecho que por supuesto ha movilizado a gran parte de la empresa Belgrano Cargas que ya está acá tratando de operar en el lugar. A pesar de que hay un fuerte hermetismo, no nos quisieron revelar más información que eso. Están tratando ahora de despejar las vías que como ustedes están viendo en las imágenes es por demasiado inocuente, digamos, el destrozo que ha provocado tanto en la formación como en las mismas vías. Que reitero, los años, el paso del tiempo, la falta de mantenimiento han hecho que los durmientes de quebracho ya de años se dieran ante el peso, más en una zona donde es bajada, rumbo a Galpón salía este tren, digamos, para que se ubiquen geográficamente las personas que están viendo en este momento. Es allí donde se produjo el accidente y terminó toda la formación volcada. La locomotora no volcó, esto hizo que por supuesto se resguardara la vida del chofer de la locomotora, que fue rápidamente a dar aviso de esta situación a la estación Metán. Rodrigo, para ubicarnos, ¿hay pobladores, hay lugares, parajes cercas del lugar donde ocurrió este incidente? Solamente fincas, está bastante cerca, digamos, si uno va por las vías, desde acá, desde Metán, son 6 kilómetros nada más, de donde se hace la difurcación de las vías, teniendo en cuenta que una se va hacia Barranqueras, a zona de Galpón, Anta, y la otra sigue camino a Güemes, donde está el otro centro de distribución. No, no hay casas, no hubo riesgo para nadie, se sintió un fuerte ruido, los finqueros nos dieron aviso a nosotros, así que fuimos esta mañana a realizar la cobertura de este hecho, fuimos hasta la estación a buscar algunas palabras más del jefe de estación, que no quiso hablar, y la gente de Belgrano, bueno, que se está movilizando para tratar de ver de qué forma se hace la investigación correspondiente de este accidente, pero el motivo central, sin no dar a duda, es el estado de las vías. Rodrigo, esto del estado de las vías, digamos que es una situación notoria, o se sospecha por las características del incidente, o se puede ver que las vías están mal estados quienes viven en la zona. No, no, se puede ver tranquilamente, es una zona altamente conflictiva, no recibe mantenimiento desde hace muchísimo tiempo, más esta zona, hay que tener en cuenta que la reactivación de las cargas ferroviarias en un lugar como Metam, siempre es bienvenido, pero lamentablemente no está acompañado de una inversión necesaria que se debe hacer en ese sector. Bueno, recordemos que estábamos hablando de aproximadamente 10 kilómetros antes de la famosa estación de Esteco, que fue también testigo de un accidente ferroviario, el más grande que se registró en el sur, donde un convoy chocó con otro, en una zona muy cercana a donde estamos hablando. Muy bien, bueno, un llamado a atención para nuestros legisladores nacionales, ¿no? Tener en cuenta esto, porque en este caso no pasó nada, pero sí, tenemos conocimiento que cada vez que cae una formación, siempre alguien se perjudica y no hablar si es que ocurre algún tipo de daño o material más grave o alguien termina herido, ¿no? Correctamente, coincido totalmente con tu apreciación y también hay que pensar en quién confió en el desgrano para trasladar cemento en este caso, que obviamente ha perdido gran parte de la carga y tendrá una demora para llegar a destino con lo que había cedido a esa empresa como responsabilidad. Rodrigo García, desde Metam, un abrazo grande y muchísimas gracias por esta comunicación. Otro para ustedes, un abrazo.